Música Habito el vacío oscuro y acaparador, en el que se transparentan luces lejanas. Música Galaxias repletas de fuego, apenas perceptibles en la distancia. Miro una luz pequeña, un latido, el pulsar me llama, jubiloso se manifiesta. Constante y sereno brillo intermitente, como el corazón que protejo con mi cuerpo, corazón escondido en carne y hueso. Incansable ritmo, compañero de mis horas, rival de la mente seductora, del razonamiento cabal que acostumbra ejercer su soberanía. ¿Por qué no me detengo a escuchar ese latido? ¿Por qué sin cerrar mis ojos no lo miro? Mi pulsar, mi faro arcán que conversa en silencio conmigo. El laberinto de la mente me distrae y me acapara, paredes que seducen, aterran, permanente encierro. Busco hoy mi paciente faro, que del mar se eleva, confuso de mi historia. Con mis manos disipo la niebla y lo envuelvo, para poder sentir con él lo pasado, el hoy y el mañana. Con él, lato. Si desaprendo, podré dejarme llevar por el instinto. Los muros serán de lluvia, la luz estrella. Y yo, un ser que vive, siente y vibra, con el corazón brillante, de espejo, serena alma invisible en un latido. Los muros serán de lluvia, la luz estrella.